Hey, hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi gente linda de YouTube. Les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y así, por supuesto, forman parte de esta linda familia de Bobby TV. Mis amores, como sabremos, la pasada noche se estuvo festejando premios juventud. Muchos artistas súper talentosos derrocharon talento en dicha entrega. Y Tini Estúesal fue una de ellas, ya que la misma tuvo una presentación grandiosa a la hora de presentar su más reciente tema, Miénteme. La misma montó una coreografía fabulosa en Tarima. Y es por esto que su presentación ha sido catalogada como una de las mejores de la noche. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios y díganme si tuvieron la oportunidad de ver a Tini cantando. Por otro lado, chicos, cabe destacar que durante la alfombra de premios juventud Tini también estuvo robando miradas. Y es que la misma llevaba un hermoso mini vestido metalizado de falda asimétrica y escote redondo con aplique de cadenas también llevaba eslabones en plata alrededor del cuello. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. La verdad es que esta noche fue inolvidable. De igual modo, Suescel tuvo algunas presentaciones como para otorgar premios en dicha entrega. Bueno, mis amores, de mi parte, eso ha sido todo por ahora. Déjenme saber sus opiniones. Un abrazo, recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.